La gente participe con proyectos municipales de reparación de calles, de reconstrucción. Bueno, estamos en la fábrica de tubos, que tiene poco más de 100 años ya, y bueno, por un tema de que se hace un buen mantenimiento y todo, actualmente tenemos el grato placer de decir que sigue funcionando. Gracias por ver el video.